Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No se imaginan el bien que me han hecho. Olga, de más está decirle que esto no puede saberlo nadie. No, no. Oca, nadie. Ni el hermano de René, ni la madre, y mucho menos Irmita. Sí, Olga. Mucho menos Irmita que pasará a vivir con ustedes allá. Es la mejor forma para mantener su seguridad personal. Oiga, oficial. Ni aunque me arrancaran los ojos hablaría sobre esto con nadie. Hoy René pasa a ser para mí algo así como un dios humano. Un hombre enorme. Lo amo. Lo amo. Lo amo más que nunca. Como usted no puede imaginar. Se imagina lo que sería capaz de hacer yo para protegerlo. Le entiendo, Olga. Bien. Ahora solo le queda el largo camino de arreglar todos los papeles para su salida. Les deseo mucha suerte. Oiga, oficial. Sí. Podría decirme su nombre. Necesito saber cómo se llama el hombre que me ha devuelto a la vida. Por unos segundos el hombre medita. Es como si dudara en responder. Pero finalmente se decide. Gerardo. Olga. Mi nombre completo es Gerardo Hernández Nordelo. Roberto. ¿Qué haces aquí? Ah, Olga. Te esperaba para saber sobre esa entrevista a la cual fuiste citada. Perdóname que usara la llave que me regalaste para entrar sin que estuvieras aquí. Pero es que estaba preocupado. ¿Qué te dijeron ahí? ¿Era como pensábamos? ¿Por el problema de René? Olga tiene que hacer grandes esfuerzos para no lanzar un grito de júbilo y refugiarse en los brazos de su cuñado y refugiarse en los brazos de su cuñado contándole la verdad. Tiene que sacar fuerza de lo más hondo de su ser para no gritar que es la mujer más feliz de la vida, que ahora bendice a René y lo considera un hombre incomparable. Pero no puede. Deja el bolso que traía al hombro sobre una de las butacas de la sala y se sienta en el balance cercano al que ocupa Roberto. Roberto le sonríe con dulzura y le oprime cariñosamente el antebrazo. Sé lo que te preocupas por nosotras, Robé. Desde que se fue René eres más que un hermano para mí. Cándido y tú se han convertido en nuestros ángeles de la guarda. Irmita y yo tenemos mucho que agradecerles. En tus ojos veo la franqueza. Descubro lo preocupado que te tiene esto de mi salida hacia el extranjero. Tú sabes que a esta casa puedes entrar cada vez que quieras. Por eso te regalé esa llave. Para que puedas entrar y darle vuelta a mi hija a cualquier hora, aunque yo no esté. ¿Y qué te dijeron allí? Era como pensábamos, para hablarme sobre René. Me hicieron varias preguntas sobre él. Si sabía a lo que se dedicaba allá en Miami, si me comunicaba a menudo con él y otras cosas por el estilo. Fue para eso. ¿Y tienes algún problema para ir allá con él? No. Comenzaré a arreglar los papeles a partir de mañana. ¿Te veo contenta, Olga? ¿Ya no te pesa irte para allá con él? No, al contrario. Estoy desesperada por verlo y abrazarlo, Roberto. He podido darme cuenta de que lo amo más que nunca. De hoy en lo adelante, cada segundo que me separe de él, será una eternidad. De vuelta a la Florida, Gerardo, ante su mesa de trabajo, repasa su conversación con Olga Salanueva. Qué mujer. Qué patriotismo se encierra en ella. Una mujer así no puede perderse. Lo mismo sucede con mi Adriana. También es una mujer incomparable. Espero que un día me comprenda y me perdone. Baja la cabeza y por varios segundos se mantiene así. Es como si rememorara acontecimientos pasados. Vivencias que su mente se complace en revivir. Ay, te amo mucho, Gerardo. Mucho. No sé qué me harías si me faltaras. Si nunca voy a separarme de ti. Lo juro, mi amor. Claro que lo juro. Quiero un hijo tuyo. Lo ansío con toda mi alma. Lo tendremos. ¿Cuándo? Cuando... Cuando termine la carrera diplomática. Así podré dedicarle más tiempo a él y a ti. De ahora en adelante viviré soñando con eso. No me tronques nunca ese sueño, mi amor. No quiero un día despertar con la triste realidad de que no estés a mi lado. Y tuvo que suceder. Tuve que marchitar tus esperanzas, Adriana. Primero fue la guerra en Angola y ahora esta misión. Espero que un día sepas la realidad y me perdones. Tenía que escoger entre el estar a tu lado y sufrir como cubano las vejaciones y los ataques de la mafia de Miami. O luchar contra ellos y salvar a Cuba de sus afiladas carras. Perdón. Perdón. Escogí lo segundo. Lo escogí porque la patria es la madre de todos. Y el daño que ella sufra, lo sufrimos todos. Tus familiares, los míos, tú, yo, todos en general. Salvándolo a la patria, nos salvamos todos. No sé el tiempo que esto se prolongue. Pero mientras tanto, aquí sigo. Fiel a la causa que me alejó de tus brazos. Pero que no me hará olvidarte. Ojalá que un día podamos estar juntos de nuevo, Adriana. Ojalá. Yenei Jubiel. Grabación, Joel Rocha. Musicalización, Jailer Cañizares. Efectos, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés. Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar.